No lo son así nomás, sería Carrillo Desde el fondo Trauco, Alberto Rodríguez La pelota va y viene, vamos Perú Uy, ay, ay Terrible entrada Tremenda, ¿contra quién fue? Terrible entrada contra Jotun La falta de Durante Me parece que la pelota estaba en el medio, ¿no? O Maglinchi Fue la pelota Maglinchi fue la pelota No, pero atropelló, atropelló No, fue viviente, fue viviente y hasta negligente Como ha sido, como ha sido A ver, a ver, a ver La pelota en el medio Ah, Maglinchi, ¿no? Escúchame, como ha sido en todas las pelotas de Nueva Zelanda Todas las Fogacán A muerte, todas A muerte, todas las pelotas